qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a una nueva aventura para el canal en este caso nos vamos a meter con una de esas franquicias super conocidas en todo el mundo y que yo realmente no tenía ni idea de no la jugado en mi vida así la conozco sé algo de ella aunque sea simplemente por el por la rareza que supone esta esta franquicia esta saga de juegos y es ni más ni menos que suikoden en principio como estamos haciendo esta serie de juegos de o intentando intentando alternar juegos de la franquicia de fire emblem con juegos de playstation obviamente siempre entrando dentro del género de los jrpg pues la idea es traer los dos suikoden tanto este primero que es de bueno es del año 95 en japón salió a finales del 95 en japón y salió en europa en abril del 97 así que a pesar de que a nosotros nos digo pues casi un año y medio más tarde sí que es bastante de primera hornada y bueno pues el juego una de las características que tiene que es más sorprendente oa mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención es quien lo ha hecho porque esta franquicia es de konami y es bastante raro porque konami es conocida por pues no lo sé por hacer mil arcades por hacer silent hill por hacer los castlevania por hacer yo que sé 300 mil los metal gear también son suyos no sé por hacer mil millones de franquicias ultra conocidas ser la gran rival de capcon en el mundo arcade y bien los 16 bits también o sea los mejores juegos en 16 bits casi siempre aparte de los de la propia nintendo de la propia sega las dos compañías más fuertes que no tenían que no lanzaban consolas propias era capcon y conami y con a mí no es conocida por hacer juegos de rol pero parece que se subió al carro de atraer de traer este tipo de contenido y trajo una obra muy particular muy particular que a mí siempre me ha dado mucho respeto porque yo lo único que sé de su y coden es que hay que hay que conseguir a muchos personajes vale o sea la idea es intentar reclutar el máximo de personajes posibles no sé si con todos podemos luchar o o no o solamente tendremos unos cuantos que podremos luchar y otros no se harán otras funciones pero al fin y al cabo es 108 que ya lo he mirado 108 el número de personajes que podemos reclutar y es algo que se ha mantenido siempre luego creo que también hay aparte de lo que es el jrpg normal y corriente hay algunos momentos en los que hay duelos que es como una especie de combate con unas reglas especiales otros que son como combates estratégicos no lo sé no los he visto no sé mucho de cómo funciona este este juego y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención y que tampoco sabía sabía que había salido para aparte de para playstation este su y coden también había salido para saturn lo que no sabía es que había salido para windows yo he estado buscando y no he encontrado por ningún lado una versión de su y coden para pc tuvo que ser antiquísima para los lectores de cd de aquella época y yo no he encontrado nada no sé si salió de me sorprendería mucho que se quedara solo en japón aunque no hubiera llegado a occidente pero bueno quizás fuera así y bueno vamos a empezar a jugar porque no hay mucho más que comentar ya os digo que no conozco mucho del juego he estado probando un poquito antes de empezar y normalmente el primer vídeo suele ser bastante lento porque suele ser pues es el inicio de la historia suele haber tutorial pero entre que yo no tengo ni idea el menú es hiper básico y que tampoco te dan mucho contexto o sea entras bastante a ver vamos a estar probablemente más de media hora explorando el primer pueblo y hablando con todo el mundo ese tipo de cosas pero aparte de eso es todo bastante lineal el juego es de momento la palabra que me sale es básico vale como que es muy tira para adelante no para no pierden el tiempo en explicar nada o sea esto es figuratelo tú cómo funciona y ya está y hay algunas cosas que a este momento en este momento todavía no sé cómo funcionan y cómo sirven ni ni cómo se puede explotar todas las posibilidades así que de momento pues iré aprendiendo conforme vaya mejorando espero que no sea demasiado tarde luego lo que sí haré conforme vayamos avanzando es intentar que es mi objetivo sacar a esos a esos 108 personajes que siempre ha sido el motivo que me ha tirado muy para atrás de este juego yo soy mal muy malo recordando nombres siempre tengo que estar tomando notas imaginaos 108 personajes pero si no me acuerdo del final fantasy 7 se me olvidan la mitad de los nombres de los personajes principales y es el juego que más he jugado probablemente que estáis diciendo ahora me vais a decir ahora que tengo que aprenderme 108 nombres muy de broma que así que entramos con un nuevo juego obviamente me comprueba en la memoria card no hace falta estamos utilizando un emulador así que no que siempre me lo preguntáis en los primeros vídeos hoy con que estás emulando el simple se me olvida decirlo pues y así de inútil es el emulador que utilizó no es el psx si no es el da que station la estación pato vale de uck back station está muy chulo a mí personalmente me gusta más pero bueno siempre a gusto del consumidor vale aquí viene una de las cosas que más me ha llamado la atención porque como siempre entro en la wikipedia y me empapó un poquito de esto para sacar las fechas de cuando ha salido el juego algunas de las cosas y más interesantes como por ejemplo en este caso de las 108 estrellas y lo primero que leí es que el protagonista o sea hay 108 personajes pero no hay 108 protagonistas hay un único protagonista y es este señor que se tiene que estar mareando de acuerdo porque está dando vueltas así sin parar vale y lo primero que él ponía era de que el protagonista es firmak firmak doll que es el hijo de un gran general que es lo primero que nos van a decir nada más empezar el juego por eso me ha llamado mucho la atención de que el protagonista tenga un nombre en concreto tengo un nombre fijo pero al mismo tiempo no dejen poner el nombre entonces canon el nombre sea yo normalmente cuando el nombre lo ponen así en blanco yo siempre pongo tiene un nombre propio dejo el nombre suyo y si no pongo pongo black no bueno pues primero de todo black no lo puedo poner porque es el nombre de un de un dragón o sea que nos olvidamos de eso y segundo el nombre tiene nombre o sea que sentir es el suyo vale así que este se supone que es el nombre canónico del juego o del personaje así que decimos listo está bien está de puta madre ahí está dedito para arriba ok ahora que acabo de ver a este señor que está aquí al lado nuestra decir que el juego llegó a europa pero no salió en castellano salió en inglés este juego llegó en inglés el segundo sí que salió oficialmente en castellano el cual tiene muchísima más de con es mucho más recordado que este pero no voy a empezar por la segunda parte de un juego eso va en contra de mis principios entonces el juego obviamente está traducido al castellano que habéis podido ver de momento hasta donde yo he visto muy bien traducido y no había apuntado el nombre de los traductores porque están aquí este señor nos los los dice nada más empezar ahora que tratéis es nuestro padre bueno proyecto iniciado por pablito y seguido por chop gracias a dante snake y a mini capo al monica pues eso seguramente empezó el proyecto pablito lo dejó lo retomó chop y luego dos dos personas más que a los cuales le dan agradecimiento supongo que también participarían pues ahí tenéis vale que yo sepa es la única traducción que hay de este juego al castellano y ya os digo muy 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 buena hasta donde yo he visto que tampoco es que haya jugado tanto bueno qué pasa tío estás nervioso no te preocupes la audiencia acabará pronto simplemente actúa como siempre no hay nada que temer maestro teo maestro teo maestro teo el emperador les recibirá ahora por aquí por favor teo mcdoll general del ejército imperial y su hijo teo mcdoll presentes para una audiencia con el emperador inicio clasiquísimo lo de hablar primero con el rey o con el emperador del castillo para que nos vayan poniendo en situación esto es muy muy clásico y barba rosa es como se llama el señor aunque va afeitado solamente tiene bigotes lo que más gracia me hace no tiene barba barba rosa empezamos con problemas aquí vamos con problemas aquí bueno bienvenido teo cómo va todo igual que cuando luchamos juntos en la guerra de sucesión su majestad impresionantes palabras no crees windy por supuesto son palabras de un gran general teo estoy seguro de que estás informado sobre los problemas del norte viajarás hacia allí para proteger la frontera nuestras disputas con la ciudad de estado de jouston jonston son complicadas pero con el general mcdoll al mando estaremos tranquilos mi preciada espada prak me ha traído suerte en incontables ocasiones me gustaría que la tuvieras tú tómalá gracias su majestad yo teo juro no fallarle de con dios buena suerte teo así que tú eres el hijo de teo tir un pequeño de aspecto impresionante escucha ti ayudarás al imperio mientras tu padre estaba protegiendo la frontera norte pues aquí es habitual nos van a dar varias veces para para elegir pero es bastante de momento no influyen demasiado las lo que nosotros vayamos a responder obviamente si decimos no quiero vamos a hacerlo de todas formas si no no hay juego así que si su majestad te pareces ya a tu padre espero poder ver cómo te conviertes en un hombre gracias por sus amables palabras su majestad el comandante crees de la guardia imperial será el superior de tir dando un momentito que yo me vaya aquí haciendo ya con mis mis croquis con los nombres vale es que esto es importante el comandante crees digamos que va a ser la persona que nos va a encargar las primeras misiones yo he hecho la primera que es muy cortita y me han indicado la segunda empezado un poquito la segunda así que poca cosa ha hecho más pues eso el comandante crees de la guardia imperial será el superior de tir qué joven tan atractivo eres te deseo buena suerte tir debemos irnos su majestad cuento contigo teo y dice espero que tus esfuerzos superen a los tu padre pues ya estaba no es nada el tío muy bien muy bien vamos bueno vamos es que ya manejamos al personaje vale lo movemos con cruceta una de las cosas que más me ha sorprendido es ver la lo poquísimo los poquísimos los poquísimos movimientos que tenemos o sea podemos movernos poquísimo o sea movernos poquísimo no es correcto es las pocas acciones que podemos o sea el hasta donde yo he jugado los los botones superiores o sea r1 r2 l1 y l2 no funcionan para nada x para aceptar para hablar con la gente círculo para para cancelar y con el cuadrado abrimos el menú ya está ya está tres botones nos sobran 28 de acuerdo por cierto aquí tenemos un personaje que puede ser interesante hablar con él a ver todos dan información y puedes está ha estado muy bonito porque hablando con el con el poblado al principio del todo me he dado cuenta de que puedes digamos que te puedes hacer una idea de cómo está la situación sobre todo con los cotilleos de la gente te puedes ir haciendo una idea de o sea no te cuentan la historia en plan una escena cinemática en el año no sé qué no sé cuántas el imperio no sé qué no sé cuántas y el emperador tal tal había conquistado y reunido a todo el mundo pero mientras tanto no te no todo eso no te lo cuentan te lo van contando un poquito con cada uno de los personajes y al final te vas haciendo una idea no son personajes que no te dan información útil todos te dan un puntito eso está bastante bien aquí nos habla un tal casi masil yo me imagino que todos los que tengan nombre así nombre vale que no sean npcs genéricos imagino que serán personajes que antes o después podrán podrán unirse o tendrán una importancia en la historia pero como hay 108 personajes digo yo que antes o después pues todos estos se unirán no sé si hay que hacer cosas especiales para que se unan o no supongo que sea para que algunos se unirán automáticamente otro habrá que hacer algún tipo de acción para que se unan debido a que puedes pasarte el juego sin conseguir los 108 es decir pasártelo al 100% o no al 100% el juego vale esta especie de coleccionismo de pokemon tipo pokemon pues estaría bastante está bastante divertida pero eso sí como eliges de 108 personajes los que van a luchar porque manejamos a seis personajes en el combate pero aún así no sé ya bueno a teo parece que has traído un buen hijo a este mundo te envidio me ruborizas casim luego más adelante nos dirán quién es casim el castillo no tiene mucha pérdida vale o sea de hecho no hay nada más ahora mismo que podamos hacer y si volvemos no podemos avanzar más de lo que hemos visto porque no nos dejan entrar a la sala del trono esto es la sala de craze a partir de mañana le darás cuenta a él ve y preséntate esto es bastante curioso porque aquí hay tres soldados y el único lugar donde he encontrado algo oculto ya sabéis que hay muchos juegos en los cuales puedes estar buscando en armarios en casas en no sé qué tal y buscar objetos bueno el único que he encontrado que daba que hay un objeto es éste dice armadura brillante qué y de repente nos dan 100 bits aún así ya podemos entrar en el menú aunque lo explicaremos bueno lo que se lo explicaré después y lo único que os digo es que ya teníamos 1500 de base vale o sea encontrar aquí 100 bits es no encontrar nada prácticamente pero bueno mira estas botas tan brillantes he soñado unirme a la guardia imperial desde que era un niño pequeño chaval de dónde vienes el emperador está arriba y la sala del comandante craze está ahí enfrente así eres el hijo del general teo como has crecido y aquí tenemos craze que ya solamente por ver la imagen que es otra otra de las características que tiene el juego solamente con ver la imagen de del personaje en la viñeta cuando él habla ya te puedes hacer una idea de cómo es el tío y este tío es tiene pinta de ostiar de la cara se tiene te dan ganas de ostiar de la cara pues efectivamente tal cual así que tú eres el hijo de teo como te llamas tir también no hay va no me importa dice no me importa cómo te llames da igual que seas el hijo de un gran comandante que tal 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 que no vas a tener ningún tipo de privilegios es lo que viene a decir ahora vete a casa el trabajo empieza mañana preséntate aquí a primera hora de la mañana es eso lo que nos viene a decir le da al botón sin querer y he saltado todo el texto ya te has presentado tengo que admitir que me sorprende que haya sido asignado a algo tan simple pero bueno vámonos ya parece que nos van a poner en un puesto de mierda y gremio estará muy preocupado y ahora vamos a conocer a más gente todavía y ahora vamos a ver Bienvenido a casa, joven maestro. ¿Cómo le fue? ¿Todo bien? ¿Estuvo nervioso delante del emperador? Estaba tan preocupado, pero supongo que todo fue bien. No debes preocuparte tanto, gremio. Oh, maestro Teo, no sabía que había entrado. ¿No te diste cuenta? Qué pena, parece que solo te preocupas por ti. Perdón, maestro Teo. Por cierto, joven maestro, Ted está aquí para felicitarle. Dios mío, el cocido. Papá se va. Tenemos la planta de arriba, tenemos la planta de abajo. En la planta de arriba está el otro personaje. Y aquí tenemos a varias personas que también están dentro de esta casa, pero no termino de entender muy bien qué relación hay. O sea, parece que el gremio es como una especie de asistente que es bastante flipadillo y que se preocupa mucho por el joven maestro. Como que lo admira mucho, ¿vale? Con nuestro protagonista. Pero hay otros personajes aquí y son los que a mí me descuadran, ¿vale? Que es este y el que está en la habitación de al lado. Cleo, que es una chica, aunque aquí muy andrógino. Podría aparecer por un chico, podría pasar por un chico tranquilamente. Joven maestro, ¿cuántas veces tengo que decírselo? Llame a la puerta antes de entrar a la habitación de una dama. Bueno, lo perdonaré por ser mi habitación. ¿Y qué tal fue su audiencia con el emperador? Estuvo nervioso. Como siempre, nuestro personaje, exceptuando que nos den a elegir respuestas, no va a hablar. Nuestro personaje mudo de siempre. Y aquí tenemos al chico duro, que es Pan. Podemos asustarlo, no hacer nada, que es lo mismo. De igual, al fin y al cabo se va a despertar y la frase que nos dice varía muy poco. Eh, gremio, ¿dónde está mi cena? Ah, joven maestro, ya ha vuelto. ¿Cómo fue su audiencia con el emperador? Bueno, aquí tenemos a gremio. Ah, tengo las manos ocupadas. Este es el momento más importante al hacer el cocido. Le podemos hacerle cosquillas, dar un tirón de orejas, que exactamente pasa lo mismo, o prácticamente pasa lo mismo. Y luego hacer cosquillas... Bueno, al pronto estará lista la cena. Vaya a la habitación, ya le llamo yo. Bueno, básicamente nos dice que vayamos arriba, porque aquí está nuestro amigo. O sea, estos dos son como... O sea, el general tiene un hijo, que somos nosotros, tiene un criado, y luego tiene estos dos, que no sé si son aprendices o qué es lo que son. Yo imagino que son como aprendices. Y aún así nos llaman a nosotros joven maestro. No sé. Bueno, si el otro es su maestro, el otro es el joven maestro. Y aquí tenemos a Ted, que es un amigo de la infancia. Ah, ya me he enterado, tíger, conociste al emperador, ¿no? Cuéntame todo, por favor. Subamos a tu habitación, ¿vale? Cuéntame todo sobre el emperador, venga. Bueno, Ted se une al grupo. No oficialmente, pero se une al grupo. Y subamos a la habitación, es aquí. Déjame ir contigo, por favor. Le debo mucho al maestro Teo, quien me adoptó siendo un huérfano. ¿Veis? Pues parece ser que... Mira, esto no me había fijado, no había caído. Parece que también, que este chico también, también vivía en esta casa. Es como que acoge gente. No, es que no termino de entender muy bien cómo funciona esto. Bueno, le debo mucho al maestro Teo, quien me adoptó siendo un huérfano. Y quiero devolverle el favor, ¿vale? Pues claro. Genial, sabía que eras un buen amigo. Pasemos a cosas más importantes. ¿Qué tipo de hombre es el emperador? Y háblame sobre Windy. Venga, cuéntamelo todo. Creo que sobre Windy la he vuelto a saltar. Intentaré ir con más cuidado a saltar el texto. Dicen, es tan guapa como dicen que es. O sea, a mí me sorprende mucho de que llevan... ¿Cuántos años tendrá el protagonista? Lo típico, 14, 16 años. Vamos a poner 14, ¿vale? Que es lo normal. Esa es la edad normal en la que se empiezan los juegos de rol, ¿vale? Los protagonistas son así de jóvenes. Están justo en la casa. En la casa que está más al norte del poblado. Y justo encima tienen el jardín y el castillo. ¿No han visto en 14 años? ¿No han visto nunca al emperador? ¿De verdad? Ni a la... Que luego veremos quién es Windy exactamente. Ni la persona que es... Ni la mujer esta Windy y tal. Tampoco la han visto nunca. Ostras. No lo sé. No hay otra forma de entrar al castillo que no sea cruzando el pueblo. Pues eso. Cuéntamelo todo, bla, bla, bla. Se quedan ahí un rato hablando. Ya veo. Seguro que me encantará ver a Windy en persona. Eh, Tyr. Realmente no sé cómo decírtelo, pero... ¿Sabes, Tyr? Hay algo que quiero contarte. ¿Puedes guardar un secreto? ¿Me prometes que no le dirás a nadie lo que te voy a contar? Y de repente, en vez de decirnoslo, joven maestro, Ted, la cena ya está lista. Ah, es hora de comer. Vamos, Tyr. Ya hablaremos en otra ocasión. ¿Están llenas las copas? Todos, prestad atención. Mañana por la mañana debo partir al norte. Tyr será el responsable de la casa en mi ausencia. Me gustaría que lo ayudarais en todo lo posible. Gremio. Sí, señor. Has cuidado de Tyr desde que era un bebé. Gracias por tus esfuerzos. Se ha convertido en un buen chaval. Te lo agradezco. Pero señor, yo, es mi trabajo y servir al joven maestro es un placer para mí. Hay un rollito muy raro aquí con todos los personajes masculinos. Lo vamos a dejar así. Y luego, por supuesto, no le pega para nada, pero lleva una cicatriz. Y siempre las cicatrices en forma de cruz. ¿Qué hostia te pegan para que se te quede una cicatriz en forma de cruz? Se supone que es un corte, pero ¿por qué? Porque en forma de cruz nunca lo entenderé. Cosas del manga y del anime. Las cicatrices tienen forma de cruz. Me alegra oír eso. Espero que sigas protegiéndolo. Cleo. Pan. Cuento también con vosotros para que le ayudéis y protejáis. Sí, maestro Teo. Sí, señor. Confía en nosotros. Y Ted. Espero que seas siempre un buen amigo de Tyr. Lo sería aunque dijera lo contrario, señor. ¿No Tyr? Vaya respuesta más... Rara. Suficiente. Comamos antes de que se enfríe la comida. Hagamos un brindis. Somos todos menores de edad, pero brindemos con... Obviamente, las botellas son así de color verdoso y las copas están llenas de un líquido morado. Van a beber con vino. Pero no pasa nada. Por mi hijo y el imperio. Parece que no veré tu cara por un tiempo, Tyr. ¿Le despierto? ¿Le despierto? No. Déjalo dormir. No es que no nos volvamos a ver nunca más. Es la frase típica de decir va a haber problemas con papá. Gremio, cuídalo bien, ¿vale? Sí, maestro Teo. No, le he despertado. Buenos días. Hombre, si entras a mi habitación por la mañana... ¿Tú qué quieres? Escuche, joven maestro. El maestro Teo se marchó mientras dormía. ¿No es usted un dormilón? Hoy empieza a trabajar como miembro de las fuerzas del imperio. Prepáremonos para visitar al comandante Kreis. Gremio se une al grupo. No hay nada por ningún sitio. Que yo ya he descubierto, ¿eh? Luego a lo mejor hay más objetos ocultos. Pero yo no he encontrado nada. Bueno, así que la próxima vez tenemos un día libre. Aquí está. Llega tarde, joven maestro. Es su primer día de trabajo. Pues más tarde que vamos a llegar porque vamos a visitar primero el pueblo. Estoy emocionado. Sea luchar contra bandidos en el monte Seifu o monstruos en el lago de Toran. Pan es su hombre. Es el tipo de acción, el tipo duro. Cálmate, ¿vale? Solo sabéis pensar en luchar. Nuestro trabajo es proteger al joven maestro. Lo sé, lo sé. Ahora apoyamos al palacio. Pan se une al grupo. Y Cleo se une al grupo. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Porque aquí le habíamos prometido a nuestro amigo que se iba a venir con nosotros. Pero Ted dice Oh, por favor, déjame dormir un poco más. O sea, bueno, si te quieres quedar durmiendo te quedas durmiendo. Pero cuando vamos a salir entonces es cuando nos echa la bronca por no avisarle para irse. Espérame, Tyr. ¿Cómo puedes dejarme aquí? ¿Sabes que estarás solo sin mí, verdad, Tyr? Y de repente ya tenemos cinco personajes. Lo que no sé es si tenemos si estos cinco personajes son cinco de los personajes que se tienen que unir a nuestro grupo y forman parte de los 108 que tenemos que reclutar o no. Imagino que sí. Pero no lo sé. De momento no hay ningún listado. Así que... La verdad es que da igual cómo lo hagamos. Ahora que lo pienso. No. No, sí tiene un orden. Sí, sí. Vamos a visitar primero el pueblo. ¿Vale? Y le echamos un vistazo al menú. Que, bueno, pues tampoco es que tenga mucho sentido. Vale, lo más importante. Aquí veis a cinco de los seis personajes que podemos llevar en el grupo. Tyr, Gremio, Pan, Cleo, Ted y un hueco que se queda libre. El corazoncito es la vitalidad. El nivel NV, nivel 1. Lo de los niveles también es súper raro. ¿Vale? Tiene el mismo sistema que Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII costaba lo mismo subir de nivel 1 a nivel 2 que de nivel 99 a nivel 100 que estaba siempre 1000 puntos de experiencia. Así que nosotros cuando lleguemos a 1000 puntos o sea, hacemos un combate nos dan experiencia. Hacemos otro, tal. Cuando lleguemos a 1000 puntos automáticamente subimos de nivel. Lo que pasa es que a mí me ha dado la sensación de que son 1000 puntos de experiencia pero que conforme vamos subiendo de nivel cuesta más subir esos puntos. ¿Vale? Es como que cuanto más avanzamos en el juego nos enfrentamos a enemigos más duros dan menos experiencia. Como que los enemigos más débiles dan más experiencia que no tiene sentido. Pero tampoco sabes cuánta experiencia recibes de cada enemigo. Entonces es todo un poco confuso. ¿Vale? Yo no lo he terminado de entender muy bien cómo funcionaba esto porque me acuerdo que el primer combate o el segundo combate me dieron 640 de experiencia y luego me he enfrentado a enemigos muchos más difíciles que ellos y con más vitalidad y me han dado a lo mejor 150 por ejemplo. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Es como que son siempre 1000 puntos de experiencia pero cada vez te cuesta más llegar a esos 1000 puntos. Es raro. Pero bueno. Luego lo del asterisco y 0, 0, 0, 0 no sé exactamente lo que es. No sé muy bien lo que es. Creo que tiene que ver con las runas pero no estoy seguro. Y luego objetos. Esto es una de las putadas para mí que tiene el juego. Tenemos inventario limitado. No podemos cogerlo todo lo que queramos así que tenemos que estar siempre descartando objetos. ¿Vale? Aquí por ejemplo pues TIR es el que mejor preparado va. ¿Vale? Y los demás van un poquito más más ligeritos. Pero bueno. luego tenemos fuerza que fuerza al fin y al cabo es ver el estado. O sea no entiendo muy bien. Tenemos experiencia 0 fuerza 13 velocidad 15 ataque habilidad magia PRT es protección es la suma de la defensa que da cada uno de los objetos que llevamos equipados y luego tenemos la habilidad defensiva. O sea no es lo mismo la protección que la defensa. Protección 26 defensa 18 pero la protección es la suma de todos los objetos que llevamos y el SRT será suerte la probabilidad de crítico la probabilidad de esquivar un ataque etcétera etcétera. Y luego otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es que todos los personajes llevan un arma. Por ejemplo bastón colmillo de lobo nivel 1 de 5 hacha nivel 1 de 9 este por ejemplo lleva una runa equipada runa jabalí utiliza unas garras es decir lanzar ataque a cuerpo a cuerpo nivel 1 de 6 es como que su arma la podemos ir aumentando yo no he encontrado ningún sitio donde podamos comprar armas armaduras sí pero armas no es como que cada personaje tiene su arma propia de momento luego la espada aérea es como una especie de arma que se utiliza a distancia y Ted lleva un arco de acero y lleva un montón de interrogaciones donde debería de estar la runa y el arco de acero pues nivel 3 de 10 no sé muy bien porque él tiene ya niveles en el arco pero tal y como nos han dado los personajes llevamos el protagonista que ataca cuerpo a cuerpo o sea los que están en la primera fila pueden atacar a los de la primera fila del otro lado mientras que los que están en segunda fila pueden atacar digamos que hay los que están en segunda fila por ejemplo Cleo creo que puede atacar siempre a la primera fila pero ellos no reciben golpes mientras que Ted con el arco es como que de larga distancia es como si hubieran personajes de corta distancia media distancia y larga distancia entonces los de media distancia los puedes poner en la primera fila o en la segunda fila mientras que los de larga distancia Ted es uno de ellos siempre iría en la siempre iría el último de todos siempre iría en la fila de atrás porque es un arquero ¿de acuerdo? y los arqueros ponernos adelante no tiene sentido porque puedes alcanzar a cualquiera de las filas de los enemigos que de momento yo solamente he visto dos filas al igual que lo nuestro luego tenemos las runas aquí tenemos la runa jabalí se supone que conforme vayamos luchando con la runa jabalí podremos imagino que iremos desbloqueando ataques por la anchura del rectángulo hay como cuatro líneas que habrían cuatro líneas cada línea podría ser el número de usos que podemos tener de cada uno de los es como si desbloqueáramos hechizos la runa jabalí pues desbloqueamos con el tiempo desbloqueamos hechizos y van saliendo o sea el hechizo 1 pues va a tener tantas cargas el hechizo 2 no hay puntos de magia tal cual sino usos de esa magia hasta que podamos guardar la partida o hasta que podamos descansar supongo que debe de ser así pero tampoco lo tengo muy claro además de que solamente le podemos poner una runa por personaje luego formación si queremos cambiar de podemos poner a tir en segunda fila por cleo cualquier cosa así pero así está bastante correcto luego tenemos equipo que tenemos cabeza cuerpo escudo que por cierto escudo podemos comprar y no se les puede equipar no sé por qué no entiendo por qué no se les puede equipar y luego tienen como dos extras le podemos poner o sea cabeza y cuerpo o sea casco y armadura tal y luego le podemos poner anillos amuletos guantes botas lo que se nos ocurra le podemos poner lo que nosotros una capa también se lo podemos poner ahí está por ejemplo cleo tiene un anillo ni idea no entiendo muy bien qué significa eso y luego bueno adaptar que serían las opciones podemos cambiar la velocidad del mensaje a velocidad rápida la ventana ponerla transparente u opaca y el sonido estéreo o mono ya está vale o sea muy todo insisto todo muy básico bueno ve tú qué estás haciendo aquí esta es la casa del general imperial teo mcdoll qué eres el hijo del general teo perdone mi descortesía señor venga bueno no hay mucho que investigar aquí un par de tiendas abajo a la derecha y la posada desde que escuchó lo de la misión del norte del general del norte del general teo lady sonia no tiene buen aspecto bueno pues hablamos con sonia sonia shulen veis como cuando es un personaje importante sale la imagen nombre apellidos etcétera etcétera es como que de npc a personaje importante hay un salto y aquí se ve así que el general teo ya se ha ido al norte ojalá pudiera acompañarle pero tengo mis responsabilidades como general imperial vale el padre de nuestro protagonista es general imperial ella es otro de los generales imperiales y el otro personaje que habíamos visto al salir del castillo que había hablado también con el con teo con el padre también era otro de los generales hay seis generales que casualidad el mismo número de personajes que podemos llevar nosotros en el en el equipo y cada uno tiene sus bueno pues sus cosas tira espero que me visites cada cierto tiempo me siento me siento mucho mejor cuando veo tu cara bueno esto es la tienda esto no es una tienda de runas esto es para fijar las runas nos pueden dar runas y luego las podemos fijar igual que las podemos fijar podemos quitarle la fijación a un a un esto supongo que es será el elemento mágico del juego ahí tenemos la tienda de objetos la tienda de armadura has oído hablar de los cristales runa puedes unirlos a ti por un maestro de runas te darán poderes mágicos es lo que yo decía aquí ahora mismo no podemos hacer nada porque quien tiene runas ya las tiene unidas y el que no pues no pues bienvenido podemos fijar pero nadie tiene una runa para poder dársela o sea nadie tiene una runa que no esté fijada Ted tiene una runa que no sabemos cuál es y Pan tiene una runa vale ya está muy bien los demás no nadie tiene una runa que luego al final de la primera de la primera misión por ejemplo sí que nos van a dar una runa y se la podemos fijar a un personaje eso sí lo podemos hacer vale luego podemos cuando tenemos la primera misión nos dan una runa de fuego y como el personaje mágico sería Cleo lo lógico sería dárselo a este personaje la runa de fuego y se la podemos fijar yo por lo menos lo he hecho con Cleo que me parecía lo más lógico bueno aquí en armaduras hay un truque bueno ahora os explico bueno están las dos tiendas unidas yo de ti no compraría aquí te estafarán cállate no te metas en mi vida lárgate fuera de aquí bueno no sé exactamente a qué se refieren bienvenido comprar a ver tenemos pañuelos cinta para el pelo toga túnica abrigo de cuero cuando salen en color verde es que mejora la defensa cuando salen en color rojo es que empeora y cuando salen gris como por ejemplo la túnica en TED es porque no la puede llevar de hecho TED hay un montón de cosas que no puede llevar vale entonces el pañuelo y la cinta para el pelo imagino que será lo mismo la toga la túnica el abrigo de cuero zapatos de madera que esto es un accesorio y luego están las botas saladas que valen 10.200 sube defensa más 14 y sube la velocidad bueno pues ya os adelanto que si tengo ganas puedo conseguir botas saladas para todos los personajes ya ya esto sería un poco cerdo pero se puede hacer bueno gremio como fue el banquete del otro día iré a por mi recibo a fin de mes como siempre bueno y aquí pues tiene dos objetos que de momento solamente podemos comprar medicina que podemos llevar la medicina se compra bueno no sé si se compra de una en una o se compra pero nosotros tenemos como cada personaje tiene como un paquete de seis entonces como que tenemos cada personaje tiene seis pociones que recuperan 100 puntos de vida y luego antiveneno para eliminar veneno ya está solo lo podemos hacer aquí de momento no compramos nada y decía lo de que hay un truquete lo que pasa es que no sé si me dejarán salir ahora o no soy de un pueblo del este llamado rockland creo que me he perdido podría decirme donde vive el maestro milik que es esa esa horrible quiero decir muchas gracias a ver si me dejaran salir del pueblo que sorprendentemente me dejan podríamos ir ahora mismo a la derecha a la derecha al este se encuentra rockland nada más entrar en rockland hay un personaje con el cual podemos jugar al rollo de los trileros o sea te ponen una moneda tú dices cuánto quieres apostar 100 mil o 10 mil eh si no si si 100 mil o 10 mil te hacen el rollo de los trileros si aciertas te llevas el doble y si no pierdes lo apostado eh cuando obviamente empiezas a apostar de mil en mil cuando llegas a 10 mil empiezas a apostar de 10 mil en 10 mil es muy es posible fallar pero es muy difícil vale o sea a mi por lo menos se me da bastante bien así que es muy fácil conseguir dinero y conseguir perdón todo el equipamiento que nosotros queramos o sea como para que nos sobren 60 mil monedas y pico porque de 10 mil en 10 mil que nos sobren 60 mil monedas y comprar esas esas botas saladas nada más empezar el juego o sea ahora mismo podríamos hacerlo pero bueno tampoco nos vamos a liar si el mapa mundial el personaje se ve súper chiquitín no hay botón de correr que eso también me ha llamado mucho la atención no vamos a mal paso a mala velocidad pero se me hace corto mira esta urna no pensé que valiera nada porque la encontré donde había una pelea pero cuando la tasé puff resultó ser una urna de celadon que suerte la mía vale esto explica esta tienda de aquí que es una de las cosas que yo no recuerdo haber visto nunca en un JRPG por lo menos así tan desde el principio vale aquí tenemos la posada vaya vaya ¿qué haces aquí? si quieres dormir ve a casa a casa no puedes por alguna razón has hecho enfadar a Gremio otra vez quedarse nada salvar ojo muy importante la partida se guarda y solo se puede guardar bueno hay unos creo que hay unos puntos en algunas mazmorras para poder guardar pero se guarda en la posada tipo Dragon Quest en la iglesia pues aquí es en la posada que me ha llamado mucho la atención porque no sabía donde podía guardar de nuevo tampoco me importa demasiado porque utilizamos un sistema de Save Stage utilizamos emulador por lo tanto podemos utilizar Save Stage así que tampoco preocupa demasiado vale aquí oh has llegado en el mejor momento puedes ayudarnos a decidir ¿el qué? ¿quién crees que es el más fuerte de los seis? digo los cinco grandes generales imperiales no entiendo muy bien por qué dicen seis y luego cinco eso supongo que lo explicarán más adelante y aquí nos hablan de algunos de los generales Lady Sonia Shulen comandante de la marina imperial es una espadachina y una maga también y hermosa hasta las botas Lady Sonia es la mejor ¿no crees? el general Kassim Hathil el mejor espadachín de los cinco ¿veis? aquí nos vuelven a hablar este es el tipo que habíamos visto en el palacio está claro que el mejor espadachín es el mejor general ¿quién es el mejor general? el general Kwanda Rosman este no lo conocíamos por supuesto ha defendido al emperador muchas veces el general Kwanda es realmente un gran soldado lo admiro creo que el general Milk el general de la flor también es fuerte es un gran experto con la espada y la magia y siempre viste muy bien vale aquí nos han dado el nombre de cuatro de los seis el quinto es Teo es el padre del protagonista pero el sexto ahí nos tendrían que contar un poco más la historia porque no nos queda clara ruina de capital viven como reyes gracias a los impuestos que pagamos con sudor ya ves como si fuera una novedad eh ¿y si me acompañas en un viaje? viajar es divertido paisajes no vistos nuevos amigos y amor venga vamos bueno entonces ahora que somos compañeros de viaje te agradecería que me pagaras la cuenta tío tío no es listo eh no es pillo esta es la capital imperial de Gransmister está a años luz de lo que el pobre pueblo de lo que es el pobre pueblo donde crecí o tres escaleras que en principio nos llevan a un sitio donde no hay nada o sea no estoy revisando porque no he encontrado nada cuando he estado probando el juego pero no sé vale vale y esto lo de que encontré un jarrón tal y no sabía que valía tanto pues es por esta tienda de aquí es una tienda de tasación que me ha llamado mucho mucho la atención bienvenido ¿no ves? tasar se supone que si tenemos algún objeto que es eh que no tenemos no sabemos lo que es lo traemos aquí supongo que habrá que pagar dinero para tasarlo y luego puede valer más o menos dinero a la hora de venderlo será una forma de conseguir grandes sumas de dinero o no o que salga un truño y que no valga la pena pero bueno ese es como el como el comando de identificar en un juego tipo diablo vale había personajes que nos identificaban bueno tipo diablo joder o prácticamente cualquier tipo es más habitual en los RPG clásicos que en los JRPG dicen que hay herreros muy buenos en Lennan Camp un amigo mío vacila de la espada que le forjaron allí aquí nos hablan de forjar espadas así que probablemente esto de que nuestras armas estén nivel 1 nivel 1 de 5 nivel 1 de 6 a lo mejor tiene que ver con esto podemos hacer que nuestra espada mejore quizás debería ir allí para que me forjen mi espada echo de menos los días de hace 7 años el emperador era una persona maravillosa pero ahora bueno ya tenemos gente que no habla bien del emperador un clásico vale lazo de casoplo en este ah este es el del creo que esta es la casa del general este de la flor porque todo lo que hay aquí fijaos vestido de fiesta elegante y pluma de pavo pantalones de kaki con bordado de mariposa dorada jersey estampado de sandía de verano bueno y así podríamos hacerlo con todo bufanda de tejido largo abrigo negro y rojo siempre nos había dicho que el tipo este siempre iba vestido muy elegantemente que hace el maestro milik si no se da prisa perderá su audiencia con el emperador maestro milik es hora de irse toda la casa son armarios aquí también tiene y luego aquí tenemos al señor milik openheimer me suena ese apellido este traje es bonito claro pero los colores de este pegan más joven que te gusta a ti vaya no eres el hijo de teo claro eres tir fui llamado por el emperador y está claro que debo mostrarle mi exquisito gusto en la ropa vale pues con pan te lo comas y con esto no creo que faltan esas dos casas de aquí con esto terminaríamos el recorrido por el pueblo te diría algo interesante ¿sabes que son los cristales runa? tienen un poder increíble no se extiende mucho en palabrería y aquí aquí no se de momento bueno es que ni siquiera hemos visto la batalla todo muy básico todo muy no se es raro vale es todo muy 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 simple vale que es la no se si es el primer jrpg que hace conami pero coño vale es que no se me parece todo tan tan cogido con pinzas y el caso es que tiene ideas que son interesantes oye no eres el hijo del general teo ahora trabajas para la guardia imperial el gran no el general teo debe estar orgulloso de ti podemos hablar con algunos de los NPCs que habían aquí en el castillo que antes no habíamos podido hacer dicen que la verdadera razón del viaje del general teo es acabar con los rebeldes se hacen llamar ejército liberador pero no son más que traidores los liquidaré algún día insertar aquí risa maligna madre mía mírame me he puesto perdida de barro en los establos los establos sigue hacia adelante es mentira no es hacia adelante es hacia la derecha vale los establos están aquí pero no nos interesa visitarlos todavía porque a este señor con este señor tendremos que hablar después este es un aprendiz de caballero dragón este dragón por cierto se llama Black suena como un elefante pero es un dragón os lo juro es un dragón y es un dragón que vuela si echa fuego no lo sé pero que vuela seguro porque nos va a servir de medio de transporte para nuestra primera misión aquí podemos rascar bueno en esta sala si podemos hablar un poco más con los NPCs es maravilloso que trabajes para su majestad el gran emperador de oro barba rosa es como un sueño hecho realidad tampoco te flipes algo está pasando en el norte pero no hay de que preocuparse si va el general Teo chaval que mi padre que dices bueno las puertas no se abren este no es el típico castillo que tiene un montón de cosas raras sino que ya está vale no hay mucho más Lady Windy la nueva maga de la corte tiene cierto parecido al anterior Lady Claudia aquí dejan una pista que ya me indica por donde van los tiros o sea si cogemos todos los datos que nos han ido dando que si pone los impuestos muy altos que si hay gente que no está muy contenta que hace 7 años era mejor persona y ahora es peor y esta pista de aquí de que la mujer que había al lado en la corte que era Windy es una maga y ha aparecido hace relativamente poco aquí en la corte y que se parece mucho a otra mujer da la sensación de que la me lo estoy inventando vale mi manía de ir por delante de la historia pero que parece que es mujer que muere que fallece el hombre se queda muy triste y de repente aparece una maga que se le parece mucho y empieza a darle consejos a susurrar en el oído y al tío se le va un poco la castaña vale pues algo así me da la sensación de que es lo que sucede vale o sea nadie habla excesivamente bien del imperio y el que habla pues habla porque tiene que hablar porque le dan de comer eres el hijo de teo llegas tarde no puedes ser un mimado toda la vida ahora tu primera misión presta atención porque solo te lo diré una vez al noreste de gransmister está la isla de los magos la evidente legnat vive allí ha estado encargándose de ver las estrellas ve allí y tráeme sus resultados me estás escuchando dime dónde está la isla de los magos está al noreste da igual lo que respondamos pero la correcta es al noreste pero podemos responder lo que nos salga de las narices si respondemos por ejemplo la del noroeste que es la que dije yo creo que nos llama bobos o estúpidos o que no prestamos atención o algo así al menos entiendes lo que estoy diciéndote aquí está el resto de tus instrucciones no hay barco para la isla de los magos pero he traído a un caballero dragón de la guarida de los dragones para llevarte allí lo verás frente al establo el dragón nos llevará a la isla por cierto la vidente legnat es la hermana pequeña de la maga de la corte Windy así que será mejor que te comportes pues ya está ya veis que si no llego a pararme a visitar el pueblo en 10 minutos estamos en nuestra primera misión vaya esperaba con ansias su primer trabajo y resulta ser un mandado ni que fuéramos niños esperaba algo realmente emocionante tranquilízate pan además las conclusiones astrales son muy importantes para el imperio tampoco es una misión tan mala tienes razón y este trabajo no será muy peligroso oh no quiero decir que no confíe en ti maestro Tyr pero anda saca de la lengua del culo al favor Tyr vamos a montar en dragón y conocer a un verdadero caballero dragón y verdadero verdadero no los caballeros dragones son geniales venga vamos bueno pues no aquí no no son geniales porque es un aprendiz es un chaval prácticamente de la misma edad que estos que se llama Fudge y que probablemente en algún momento podremos reclutar porque sale foto y sale nombre ya está sois la guardia imperial yo soy Fudge aprendiz de caballero dragón y este es mi dragón black me ha robado el nombre eh black preséntate hola muy buenas que tal no es mono no es un dragón así que vais a la isla de los magos black os llevará en un abrir y cerrar de ojos eres un caballero dragón solo eres un crío ¿qué has dicho? el crío eres tú ¿yo un crío? tengo unos 300 años una respuesta muy muy madura sí está bien ya basta cada uno a lo suyo sueltame gremio me ha llamado crío vaya esto va a estar un poco movidito tranquilízate Fudge vámonos vale vale subida la espalda de black se me hace raro seis tíos encima de un dragón que no parece muy grande pero bueno vale listos agarraos bien o os caeréis no me importa mucho si alguno se cae hey míralo deja de pelearte ahí atrás bien vamos un elefante eso es eso es el el los elefantes ¿qué ruido hace? creo que barritan me parece que es el nombre que hacen el nombre que tiene el ruido de los elefantes igual me equivoco pero me parece que barritan igual que los perros ladran los perros perdón ladran pues y los gatos maullan los elefantes barritan nos vamos a la isla de los magos lo cual muy entre comillas sería nuestra primera mazmorra vale vamos a hacer lo justito para hacer simplemente para que se vea como es el combate que tampoco tiene mucha misterio y ya está bueno aquí estamos temaría ir rápido bueno mi trabajo acaba aquí esperaré aquí hasta que acabéis tened cuidado bueno pues la historia va como sigue por lo hay árboles lo verde oscuro no lo podemos pisar y tenemos que ir hacia el norte no no esperéis mucho más vale la idea es la siguiente de momento de momento hay cuatro opciones y tres las sé como sé como funcionan la cuarta no podemos atacar la segunda es escapar la tercera es soborno que soborno me deja un poco fuera de combate no sé o sea soborno supongo que será pagar para poder huir imagino o sea una es intentar escapar por intentar escapar y la segunda es huir por huir es lo que yo entiendo vale y luego auto es que hacemos el combate o sea el turno lo hacemos automáticamente vale o sea lo que diga la máquina entonces hacemos esta vez lo hacemos atacar ese es un coñazo porque estar comando esas seis personajes es un poco coñazo entonces aquí tenemos en el comando de atacar tenemos atacar golpear defender runa objeto o unir vale entonces sería atacar defender runa sería magia objeto sería ir al menú de objetos y unir es una de las cosas que tiene este juego que están chulas por ejemplo los dos personajes que están en la fila de adelante aparte de tir es decir gremio y pan tienen un ataque conjunto entonces por ejemplo hacemos que al fur fur de arriba le atacamos y fijamos que aquí tenemos unir y podemos unirnos con pan y hacemos el ataque talismán entonces lo dejamos al de abajo luego atacar al de arriba y atacar al de arriba dependiendo de la velocidad de cada uno de los personajes y de los enemigos nosotros damos todas las órdenes pero no vamos a atacar inmediatamente nosotros damos todas las órdenes para el turno y luego dependiendo de la velocidad atacaremos antes o después vale ok de hecho ellos atacan antes estamos a nivel 1 fijaos el ataque conjunto realmente son dos de los mejores dos de los mejores personajes que tenemos pero fijaos la somanta y como veis fijaos el primer combate 640 de experiencia y 100 bits y siempre son mil puntos para subir de nivel entonces lleva un sistema un poco raro no quiero engañaros lleva un sistema un poco rarito esto aquí tenemos nuestro primer cofre de los dos que hay aquí aquí por ejemplo mira en auto para que lo veáis creo que es todo el mundo ataca tenemos la ventaja de que si fallamos el golpe o sea si atacamos a un enemigo que ya ha muerto se va al siguiente veis o sea hemos matado estos vengajos de nada y nos han dado otro montón de experiencia y cuando llegamos a mil puntos pasa todos han subido de nivel nos dan medicina que no es medicina o sea no es medicina fijaos veis nos dan medicina 6 entonces esto se lo podemos dar a alguien que no lleve medicina por ejemplo pan que es el único personaje que no lleva medicina como veis no hemos comprado nada ni nada pero no ha hecho falta otra medicina más y habrá que gestionar muy bien los objetos de cara a futuro porque va a ser un poco coñazo esto veis veis como atacan respecto a la velocidad así que por eso casi siempre los dos más fuertes son los que es gremio y pan siempre atacan a los últimos y aquí lo mismo o sea si no utilizamos el auto podemos atacar un poco más finamente pensar bien a quien pegarle ¿lo veis? prácticamente estamos ya en nivel 3 y no hemos hecho nada esta pantalla creo que es la que tiene ahora una bifurcación podemos sí podemos salir por aquí por la derecha o por la izquierda por la derecha hay un cofre que nos dan un abrigo de cuero un poquito más de defensa necesito iba a deciros necesito un combate más eso es otra cosa buena que tiene es que cuando subimos de nivel los puntos de vida que ganamos nos los dan ¿vale? ahora fijaos que antes nos hacían 4 o 5 puntos de daño ahora nos hacen 1 o sea cuando subimos de nivel también se nota lo cual también es muy agradecer como veis aquí experiencia tutiplen o sea es que ya 4 combates 3 niveles nos dan una toga que no sirve para nada luego habrá que vender y bueno ya que estamos hacemos el combate si es que es que es el primer jefe el que vamos a tener ahora no es un jefe realmente pero bueno que raro es tener visitantes en esta isla debo preparar una bienvenida adecuada runa de viento y bueno si en realidad si tenemos nuestro primer jefe ¿vale? es es súper sencillo ¿vale? atacamos al golem aquí utilizamos el ataque talismán atacamos y atacamos y así todo el rato y si no fallamos ningún golpe la otra vez ha sido estábamos en nivel 3 o sea yo estaba en nivel 3 cuando he hecho la prueba esta y vale ese ataque no me lo ha hecho pero magremio es el nuevo está un poco fastidiado y ya está se supone que después si no fallamos insisto si no fallamos ningún ataque el combate se da por terminado en este turno fácil y deberíamos de subir a nivel 5 pues no subimos a nivel 4 eso sí nos da 1500 bits wow realmente sois algo en termi magia sí estoy impresionado guardias imperiales eh ¿tienes algo contra nosotros o qué? cálmate sé quiénes sois habéis venido a ver a Lady Legnat ¿verdad? solo quería poneros a prueba supongo que sois los de verdad por aquí mis honorables invitados bueno tranquilo nosotros nos quedamos aquí no hay o sea una vez que pasemos esta pantalla hacia arriba no hay más combates no sé si haría algún combate yo más por mi cuenta para llegar a a nivel 5 que era como lo teníamos la otra vez pero no tiene tampoco mayor problema una vez que lleguemos a la casa y hablemos con Legnat no hay no hay nada más simplemente hablamos con ella nos da el objeto nos soltará una charla que yo ni le he prestado atención ahora le he prestado le he prestado atención cuando lo juegue de verdad y ya está hasta aquí el primer vídeo ya veis que vamos al turrón directamente ya veremos a ver luego cómo se desarrolla el juego cómo es esto de llevar 108 personajes o cómo se reclutan los personajes y tal pero de momento pues un juego si se hace un poco pesado los combates pero veis que de momento no son muy complicados ni muy largos los combates y siempre tenemos la opción de auto si no queremos calentarnos la cabeza así que por lo menos no tenemos que estar dándole órdenes a seis personajes atacar a quién a este pues venga si no ok te tiras media hora metiendo los comandos para un combate lo cual podría ser tediosísimo en futuros momentos del juego pero ahora mismo es algo muy sencillo y con el auto la verdad es que está bien pensado eso para que no nos reviente la puta cabeza así que pues lo he dicho lo vamos a dejar aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os vaya a gustar o no os vaya a gustar esta partida a suikoden de konami y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo y si queréis y si queréis y si queréis